Ayer ya salieron las notificaciones, se reunió la comisión evaluadora y bueno, de todas las ofertas quedó una válida, que es la ganadora. Así que bueno, ya fueron todos notificados el día de ayer. ¿Se puede saber el nombre de la persona? Sí, es Caravante Claudio Daniel, es el adjudicatario del barquio Escuela Terminal. Bueno, a la hora de hacer el análisis de cada una de las propuestas, ¿qué se tuvo en cuenta para llegar a este nombre? Bueno, todas las consignas que el pliego decía, son las que se evaluaron por la comisión y bueno, se fueron descartando las que por una u otra cosa no cumplían alguno de esos puntos. Así que llegando al final, la oferta que quedó superior, digamos, fue la de esta gente Caravante. A posterior a la hora, ¿cómo se va a manejar el tema? ¿Hay una firma de contrato? ¿En cuánto se haría cargo del local? Bueno, ahora sigue la firma del contrato, esto fue muy reciente, fueron notificados ayer, así que ya lo vamos a citar al adjudicatario para realizar la firma del contrato y que empiece a trabajar y lo antes posible, cuando él disponga de terminar de acomodar el lugar, abre. Bueno, la licitación es por cinco años y él, a partir de la firma del contrato, él ya comienza a poder trabajar. Obviamente, unos días le va a llevar a él a acomodar todo el lugar y bueno, ponerlo como él quiere. Pero sí, de ahí, a partir de ahí, de la firma del contrato, son cinco años. Si bien nosotros tuvimos la posibilidad de tomar imágenes y conocer cada una de las propuestas, ¿podemos recordar qué es lo que ofrecía particularmente este adjudicatario? En realidad es una oferta de llave de negocio, más un canon mensual, como se solicitaba ahí durante los primeros tres años, los últimos dos nos íbamos a reunir para ver cómo iba la economía y bueno, tomar un valor ahí. Y bueno, él había ofrecido una construcción que bueno, eso se evaluará en su momento, a ver si es factible hacerla, una cuestión no solo estética, sino del funcionamiento de la terminal en sí, que no afecte al resto del edificio. Sí, por ahí los tiempos, viste, a veces pasan, bueno, había que reacomodar el concesionario actual, tenía que devolverlo en condiciones, se le había dado un plazo para realizarlo. Y bueno, después queríamos hacer todo de la forma más correcta y transparente posible, entonces bueno, todo eso lleva su tiempo. Gracias a Dios creo que salió todo bien, todo muy transparente, bueno, no hemos ocultado información nunca, así que estar tranquilos de que todo sucede en normalidad. Y bueno, un poco pedir disculpas a la gente por la demora, pero bueno, mientras sea para bien, bueno, vale la pena esperar a veces. Gracias.